686 solicitudes, de las cuales se han atendido ya ocupatoriamente 433, y se encuentran en proceso 253, debido a la naturaleza de las condiciones ciudadanas que implican un esfuerzo de mayor inversión, sobre todo en materia de infraestructura. La semana que transcurrió, la anterior, hicimos la asamblea de la Frutos de la Revolución, la Colonia Las Américas, la Colonia de la Cerro Cárdenas y Manuel de la Vila Camacho, en la cual contabilizamos 170 personas que acudieron, entre vecinos, jefes de manzana y acompañantes de quienes iban a realizar alguna gestión, en donde solicitaron 66 personas audiencia con el presidente, 59 personas solicitaron la atención directamente por el titular del área. No tenemos ningún señalamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo me siento muy contento, lo digo con toda la riqueza, con el desempeño de la Policía Municipal. En cuanto vayan saliendo las patrullas, se van incorporando a todas, porque hay unas calles, por ejemplo, en la Francisco Villa, hay unas ciertas calles muy dañadas por el mal tiempo y que no están pagamentadas, pero sí se está considerando eso. Tuvimos el taller El Superpoder de la Imaginación. Ese taller tuvo como objetivo desarrollar la autoestima, mejorar la capacidad para resolver problemas de manera independiente, aumentar la confianza y la conciencia en sí mismos, favorecer la comunicación, la socialización con todo tipo de personas. Este periodo vacacional donde los niños y padres de familia se unen a la convivencia y realmente el cuerpo sano, porque realmente si a los niños les ponemos a desarrollar habilidades, tienen mejor confianza en ellos, seguridad. Las prácticas que nosotros limitamos en las escuelas, las que más son recurrentes están en violencia de género, violencia en el noviazgo, acoso ciberlético, violentómetro, tipos y modalidades de violencia y también la de autoestima. Es un trabajo conjunto, nosotros también, pues obviamente trabajamos con el DIF, hay personas que por atención, pues hay que llevarlas a algún refugio. Obviamente nada de esto puede ser obligado por la ciudadanía, tiene que ser por propia conducta.